Hemos adquirido una maquinaria realmente importante para la municipalidad, así de chiquita como se ve, pero muy costosa, pero también por un gran valor operativo que tiene para nosotros, un monto de adjudicación de cerca de 1.390.000 pesos que adquirimos gracias al programa de desarrollo local del Ministerio de Interior de la Nación y que vamos a estar utilizando en lo que va a ser la planta de tratamiento de residuos para mejorar todo lo que es el saneamiento y la separación de los residuos de Florentino a Medina. Este es un punto no menor, se requieren de este tipo de cosas, decisión, el aspecto económico obviamente que manda por sobre todas estas cosas para atender algo tan trascendental como es la ecología o el medio ambiente. Están mirando hacia ese lugar. Exactamente, es una de las prioridades que asumió el Intendente desde que llegó a la municipalidad y bueno, nosotros tratamos de la función de canalizar esas prioridades, pero sin dudas es algo que no podía esperar más en Ameguino ya 25 años, no más, 27 años de autonomía y nunca existió un tratamiento de residuos con lo cual para nosotros es el momento para iniciar y bueno, tomar la decisión de ir adquiriendo los bienes que van a ser de la prestación de ese servicio. Bueno, han hecho foco en un vehículo de marca, de una de las primeras marcas. Esto es para la durabilidad en el tiempo, en otras gestiones o en otros casos se prioriza la cantidad por sobre la calidad. No, seguro. En esto la verdad que como dice el dicho popular no hay que pijotear, digamos, son maquinarias que tienen que durar, los fondos que destinamos son importantes, salen de lo que pagan todos los amigrenes a través de las tasas. Así que bueno, a nosotros nos queda administrar con responsabilidad esos fondos y no comprar cosas que van a durar poco o que bueno, no van a servir para los fines que son pensadas. Bueno, se dio otra particularidad, se ha regionalizado la compra porque la empresa ganadora de la licitación es de General Viciegas. Exactamente. Nosotros siempre buscamos proveedores de la zona, primero a nivel local y si no existen estos equipos, buscamos a nivel regional. Bueno, por suerte una localidad vecina como Villegas tiene un proveedor de esta maquinaria y resultó adjudicatario en una licitación que también, donde no se presentaron otros, tuvo que pasar por aprobación del Consejo Deliberante, pero que bueno, pudo adjudicarse acá cerquita. Bueno, es el primer paso este que se da en pos del tratamiento de los residuos. Sí, el primer paso en realidad se da con el proyecto que se viene elaborando hace más de dos años, un proyecto de tratamiento integral de residuos que bueno, lo hace la Secretaría de Obras Públicas, que tiene la Dirección de Medio Ambiente con mucho criterio, asesorado por la provincia, por el OPDES. A principio de año adherimos a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, es decir, venimos hace mucho tiempo trabajando en esto que cada vez es más complejo, más delicado y en un proyecto que tiene unas 300 fojas, es decir, es algo integral y bueno, lo estamos empezando a materializar. Gracias. 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 Gracias.